Además que tiene Colo Colo un arquero reserva como Romy, como Miguel Pinto, que es un arquero de muchísima experiencia y uno puede creer que iba a tener algún minuto la oportunidad, que lo iban a hacer rotar. Yo no sé qué piensas tú, Romy, de las políticas de rotación de arquero. Para mí, este tiempo, estas dos semanas que tienen de estar en casa, de estar no entrenando y no jugando, es algo positivo para Brian. Para mí, yo creo que este era el momento que iba a ser el cambio de Brian con Pinto. ¿Por qué? Porque Pinto es un arquero con experiencia, que te da seguridad, es un arquero que ya con solo la presencia, que si lo ven de frente, da seguridad, da miedo enfrentárselo. Un arquero que tuvo un buen desempeño el año pasado con O'Higgins. Entonces, para mí esto, Brian, es bueno para él. ¿Qué opina? Me gustaría darle la oportunidad a Pinto porque creo que es un jugador con experiencia y es lo que necesita hoy en día Colo Colo. Un jugador de que marque la diferencia, de que te hable, de que te siga hinchando, si es que te equivocas, te siga hinchando, que te siga demostrando confianza, aunque él se haya equivocado. Yo creo que eso lo tiene Miguel Pinto y me gustaría darle la oportunidad a él. Sí, pero disculpa que me meta, pero yo creo que Brian se volvió a instalar como el arquero titular con el partido con Paranaense, porque después del gol que le hace la Serena, que obviamente muchos pidieron que juegue Pinto en la Copa Libertadores, pero bueno, creo que lo juega Cortés y lo hace bien. Y ahora esta paralización nuevamente lo vuelve a instalar como el titular. O sea, yo creo que cuando vuelva a la competencia y Colo Colo tengan que enfrentar a la U primero y después a Peñarol, va a ser Cortés. Pero para Paranaense no tocó mucho balón, solamente fueron balones a las manos y fueron balones que pasaron por afuera del arco. No tuvo mucha acción Brian en ese partido. Yo sí estoy de acuerdo en que Brian Cortés, como que en ese partido, sí, es cierto lo que dice Romy, que no tuvo tanto trabajo específico, tanta acción, pero sí como que, bueno, da un poquito de tranquilidad de vuelta después de cómo venía jugando. Ahora, sería bueno, en ese sentido, para la competencia, ver a Pinto, ver en qué nivel está y que tenga un buen partido como lo tuvo en la noche alba, me parece, o en uno de los amistosos, para también apurarlo a Cortés, porque me parece que se había notado, se había visto una baja en su rendimiento y ver que un arquero de atrás está en condiciones, te puede apurar, está a buen nivel, eso puede hacer que Cortés vuelva a subir su nivel otra vez, como lo hizo con Orión. ¿Le darían a Pinto al próximo partido contra la U? No, pero maravilloso, pero maravillosa. Es que hay un tema ahí también, Claudio. ¿Cuál? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Pinto o no? No, si eso ya, eso ya fue, ya, Pinto. Ah, claro, tiene un superclásico. A Johnny Herrera le fue lo mismo con Everton, pero ya fue, no hay protección. Sí, pero Johnny Herrera es otra cosa. Sí, lo mismo cuando el primer partido jugó, por ejemplo, Cristian Muñoz contra... Tú, por haber estado en una cadena televisiva anterior, no te dejas fuera de estar junto a nosotros por Skype, querido Gastón. No, por supuesto que no. Y en esta oportunidad, todo... Pero estamos compitiendo en el tres, el profesionalismo. No, no, pero el profesionalismo de Miguel Pinto, en un partido importante. Yo no lo pongo en duda, ese profesionalismo. Entonces, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu problema? Si no habéis ni siquiera visitado... Hay una carga, hay una carga que el jugador también ahí estaría con una presión mucho más grande encima, porque... Ya jugó contra la U, pero ya jugó contra la U, pero no, Higgins. No es lo mismo jugar contra la U por Colo Colo. Yo tengo una pregunta igual. Yo creo que igual Colo Colo está pensando también en el futuro económico. Ojo, Brian es un arquero joven, en donde lo pueden vender. Pinto, es un arquero con trayectoria muy bueno, pero es muy difícil de venderla a otro club grande. Entonces, yo creo que también afecta eso. O sea, Brian también está jugando porque es un arquero bueno, buenísimo. Yo lo encuentro buenísimo. Un arquero que te puede dar beneficio económico también como club. Entonces, yo creo que también se piensa en ese lado. Un arquero que te puede dar beneficio económico también como club.